¿Qué es el tema del coronavirus en Venezuela? Está la Venezuela chavista, la Venezuela de los bodegones, la Venezuela de una economía soportada en dólares, pero está la otra Venezuela, la Venezuela que no tiene acceso a los dólares, la Venezuela que no tiene, por supuesto, acceso a los bodegones y por esta misma situación están condenados al hambre, a la miseria, con un Estado chavista que usa la fuerza armada a su servicio como su brazo armado, como la manera de usar la violencia y la fuerza para imponerse sobre la fuerza. A esto y a toda esta situación de desarreglo social que se está viviendo, pues hay que agregar ahora la situación, los embates del coronavirus. En una situación normal, el Estado venezolano debería estar desarrollando no solamente lo que se ha dicho de manera para atacar la coyuntura de la crisis por el coronavirus, no solamente un plan masivo de vacunación en todo el país, sino que se debería estar atacando otros problemas conexos que están asociados y que están ayudando a propagar este virus. Estamos hablando de un país, estamos en un debate sobre el tema de las vacunas, pero el otro debate o la otra situación que no, que está ahí, que está latente y que subyace por debajo de toda esta crisis que se está viviendo, es la ausencia de tener acceso a los servicios básicos como, por ejemplo, agua potable. Según informaciones que hemos revisado, hay prácticamente un 70 por ciento de la población venezolana que no tiene acceso ni a agua potable ni a electricidad. El agua potable, por supuesto, es fundamental para las tareas de prevención, para lavarse las manos, lavarse las caras y estas cosas que se toman como algo normal por descontado en una sociedad organizada, pero no en la sociedad venezolana donde familias, por ejemplo, de la parroquia La Vega tienen que ponerse de acuerdo para comprar agua a un camión cisterna, porque el gobierno, el Estado chavista, es incapaz de proveer, de satisfacer, digamos, los servicios mínimos necesarios para tener una vida decente. A esto se suma el hecho de que el gobierno, hasta este momento, las vacunas que ha venido recibiendo son por vía de donaciones, en una demostración más de que el chavismo lo único en lo que tiene interés es de mantenerse en el poder. A ellos no les importa si la gente sigue muriendo, si la gente sigue falleciendo. Por eso la falta de seriedad y la falta de una política para atender la crisis, la emergencia del coronavirus. Por eso el régimen, una vez que ellos con las vacunas que les llegaron, vacunaron a su propia gente, a Maduro, a su clase política y militar. Entonces ellos tienen esta situación con la más absoluta falta de seriedad y con el mayor desprecio por la vida de la gente de estar, digamos, alternando entre una semana de cuarentena radical, entre otra semana de relajo absoluto. Lo que se está viviendo hoy en Venezuela es una tragedia, es el caos, porque no hay un plan para enfrentar el coronavirus. Yo no exagero para quienes no tratan de buscarle un sentido a esto. No exagero cuando digo que en Venezuela para enfrentar el coronavirus la gente está en una situación de cada quien por su cuenta. O sea, sálvese quien pueda. La gente está prácticamente a la bondad de la suerte y de que en algún momento esto se logre de alguna manera entre estas vacunas al país. Pero en el drama diario, en el día a día, lo que tenemos son muchas personas que siguen falleciendo. Las cifras que aporta el gobierno son absolutamente ridículas. Esto que hace este señor Ñañez realmente que se ha convertido en el payaso de turno del régimen chavista con el más absoluto desprecio por la calidad, por la vida de la gente. Cuando hay reportes donde los crematorios, las morgues están a reventar, entonces este señor admite que bueno, que hay 1500 personas que han fallecido. Pero se sabe por información de organizaciones no gubernamentales que hay muchas más personas que han fallecido. El problema es que el gobierno madurista no quiere admitir y no va a admitir que la gente está falleciendo porque ellos saben que esto se le va a atribuir como una responsabilidad directa al fracaso en lo que es el manejo de esta crisis. Como resultado de esto, ¿qué le queda a la gente? A la gente lo que le queda es tomar sus propias precauciones, esperar a ver qué va a pasar con todo este drama de las vacunas. Que por cierto, es una de las demostraciones como la clase política, tanto el régimen chavista como la falsa oposición tienen el mayor desprecio y el único interés que hay en estos temas de la política es absolutamente utilitario. Tanto unos como otros en realidad lo que están buscando es reivindicarse y lograr cierto grado de aceptación en la gente con este tema de las vacunas. Se nos dijo hace más o menos dos semanas que había ocurrido un milagro, una supuesta negociación entre el régimen chavista y la falsa oposición, que milagrosamente el chavismo había accedido, los técnicos del chavismo con los técnicos de la falsa oposición se reunieron en secreto y acordaron que la asamblea, que el amparato interino que dirige Juan Guaidó le iba a liberar unos fondos al chavismo para que el chavismo pudiese comprar estas vacunas. Esto se vendió como el comienzo de una epopeya épica, como el inicio de una negociación que podría pacificar al país. Entonces nosotros siempre hemos sido críticos y escépticos de toda negociación con el chavismo, porque con el chavismo no se puede negociar, al chavismo no se le puede creer y con el chavismo nunca se puede convivir. Esa es la realidad. Entonces, cada vez que se nos presentan estas cosas, en este caso, muchos, digamos, personas de los medios de comunicación, de las redes sociales, trataron de presentar esto como el comienzo de una manera, de un acto de constricción, donde el chavismo ahora sí, pues había entrado en razón porque a ellos les importa, les duele la gente que está muriendo. Y sobre esta base, en la más absoluta obscuridad, se le dijo al país que había ocurrido una negociación y en efecto la asamblea esta de Guaidó liberó estos fondos. Con el paso de los días, entendemos que nunca hubo tal negociación, nunca hubo tal acuerdo. Simplemente, seguramente conversaron, el amporato interino, por efectos, digamos, mediáticos y propagandísticos, decidieron liberar estos fondos y el chavismo hizo lo que está acostumbrado a hacer. El chavismo Maduro, en una cadena nacional, dijo que ellos no necesitaban ese dinero, que ellos pedían. Entonces, confirmando la lógica del régimen chavista, de usar a la población civil venezolana como los rehenes, como las fichas de cambio para mejorar su posición política y militar, bueno, Maduro dice en una cadena nacional que para poder lograr un acuerdo en materia de coronavirus y para la entrada de las vacunas, entonces ellos piden que se les reconozca al régimen, ¿verdad? Al régimen chavista por parte de los países que no, que se niegan a reconocerlo y que les liberen los fondos, no que les llegue por la vía del amporato interino, sino que les liberen los fondos que tienen congelados. El balance final de esta situación es que no hay acuerdo, nunca hubo acuerdo, tanto el régimen chavista como la falsa oposición nos mintieron, pero lo hacen porque no les importa la gente. Mientras esto está ocurriendo, en este despedazamiento de la nación venezolana, mientras la gente sigue, digamos, en una esperanza de que esto podría cambiar, muchas personas siguen falleciendo. Hemos leído reportes, los reportes más conservadores, porque tampoco es posible conseguir cifras creíbles, solamente las que nos llegan por las vías de las organizaciones no gubernamentales, hablan de 400, 500 y hasta 1,000 trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, personas que están en la primera línea de ataque atendiendo a los pacientes, a las víctimas de coronavirus. Aproximadamente se habla de 500 o de 1,000 personas que han fallecido en todo el país. Es difícil poder establecer una cifra exacta porque no hay manera de medir por el control que tiene el chavismo sobre estas cifras. Tampoco es posible determinar la cantidad de gente que ha fallecido, menos aún saber cuántas personas están, digamos, son portadores de este virus. No hay una estrategia, no hay realmente un interés por parte del Estado chavista de preservar la vida. Tampoco lo hay por parte de la falsa oposición que ellos vieron en esto simplemente una oportunidad para sacarle provecho político y para ellos presentarse pues ante la gente diciendo, bueno, le dimos los recursos al chavismo. El chavismo no quiso que entraran las vacunas, pero en realidad lo que queda claro es que nunca hubo tal acuerdo. Pero lo otro que queda claro es que no es posible hacer ninguna negociación con el chavismo. Y mientras esto, mientras esto no se entienda, entonces esto se pagará en cheques de sangre. Esto se pagará con vidas. Gente que seguirá muriendo unos por coronavirus, otros por la violencia política, otros morirán por los efectos dramáticos de la AMPA, de la violencia en general, y muchos otros pues también morirán de hambre. Porque en realidad si tenemos que plantearnos, y yo sé que esto a veces suena odioso, irritante, a quienes creen en esa prédica épica de que es posible llegar a un acuerdo con el chavismo y que milagrosamente el chavismo algún día va a hacer un acto de reflexión y van a sentir el dolor. Se habla en abstracto una cosa, hablar del dolor del pueblo venezolano. Y entonces esperan que de una manera milagrosa esto que hemos caracterizado como el chavismo cambie de la noche a la mañana y que de alguna manera entre en razón, se vaya a unas negociaciones y eventualmente a unas elecciones donde civilizadamente ellos acepten unos resultados adversos. Bueno, esto corresponde, es al campo de la metafísica. Esto corresponde al campo de la estafa política, del engaño, porque la realidad que estamos viviendo en Venezuela es que es un país azotado y diezmado por los efectos prácticamente de una guerra civil interna. Es una guerra civil donde lamentablemente, desgraciadamente, el grueso de la población civil está desarmada. La minoría, la cúpula, la casta chavista civil y militar en el poder tiene el manejo de las armas. Estamos a merced de una comunidad internacional que nos mira con indiferencia, que ni siquiera por el hecho de que miles de venezolanos estén muriendo diariamente por el coronavirus, por la negligencia, por la hazaña del régimen chavista, ni siquiera por el hecho de que más de cinco mil venezolanos se hayan desplazado desde la victoria y el verripial del estado de Apur en Venezuela hacia territorio colombiano, huyendo de las fuerzas militares venezolanas. Esto pareciera que no logra conmover a esa abstracción llamada comunidad internacional y menos aún al propio estado colombiano, quien no termina de entender que lo que tiene al lado es el enemigo que lo está minando y que está buscando la manera de hacerlo estallar en pedazos en los próximos dos o tres años. Para nosotros como venezolanos, y yo les puedo decir, y no es una metáfora, el balance es que para enfrentar la grave crisis y la tragedia que estamos viviendo, la destrucción de la nación venezolana, para plantearnos en serio realmente una salida a toda esta crisis que se nos ha presentado con el coronavirus, para salvar vidas humanas, no hay otro camino que expulsar por las vías de fuerza al régimen chavista y poder establecer las bases de una nueva república que no esté gobernada por partidos políticos, sino por ciudadanos y que sean realmente el reflejo de una sociedad de familia y de valores, de integridad, todo lo opuesto a esta barbarie a la cual nos ha arrastrado el chavismo y que de no detenerlo en los próximos meses, en los próximos años seguramente, lo que nos quedará simplemente serán los despojos de algo que una vez se llamó la nación venezolana.